Bueno chicos, a continuación entonces veremos nosotros las leyes del movimiento pendular. Para ello entonces tú tienes que tomar en cuenta las propiedades y las ecuaciones que hasta ahora hemos visto acerca del péndulo simple. Veamos con la primera ley. Muy bien. Primera ley del péndulo simple. Nos dice, de acuerdo a ello, por ejemplo, imagínate tú tienes dos péndulos de igual longitud y sometidos al mismo planeta. Pero obviamente este de acá está moviéndose con un ángulo de 2 grados y este de acá está moviéndose con un ángulo de 7 grados. Recuerda que para que se cumplan las ecuaciones del péndulo simple el ángulo debe ser menor que 8 grados, por si acaso. Claro, bueno, puede ser 10, se puede aceptar también a veces. Pero bueno, sobre todo tiene que ser un ángulo muy pequeño. A ver, entonces veremos 7 y 2, diferente amplitud angular. Pero nosotros siempre vamos a notar que el péndulo será el mismo. O sea, así tengan diferente amplitud angular, siempre van a demorar el mismo tiempo en ir y venir. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros ya hemos visto, nosotros ya hemos visto que el periodo es igual a 2 veces el pi por la raíz cuadrada de ¿quién? De L sobre G. ¿Está bien? Entonces, como nosotros ya sabemos esto, nosotros podemos decir directamente que el periodo depende solamente de la longitud y la aceleración de la velocidad. Más no depende de la velocidad, más no depende de la velocidad, más no depende de la amplitud angular. ¡Ah, ya! Entonces, la primera ley nos dice eso. El periodo, ojo, el periodo de un péndulo, de un péndulo, no depende... De su amplitud angular. Entonces, nos vamos a ver, así tenga diferente ángulo de giro. Si tiene las otras características similares, entonces ya funciona esto. Ya funciona esto para nosotros, por si acaso. Entonces, vemos un pequeño problemita del cual ha sido tomado un examen de admisión y vas a ver que sale al ojo, mamás, ese problemita, de acuerdo a esta primera ley del péndulo simple. Veamos lo siguiente, nos dice, mira, a ver, este problemita. Dos péndulos idénticos parten de las posiciones indicadas y comienzan a oscilar. Si T1 y T2 son los periodos de oscilación, que es el tiempo que dura una ida y vuelta completa. Entonces, bueno, estamos observando nosotros acá en este caso que tenemos dos péndulos idénticos. ¿Cómo es eso? Progreso de dos péndulos idénticos. O sea, que la longitud de la cuerda viene a ser la misma. Además de que la aceleración con la cual ambos están situados es la misma y la aceleración de la gravedad se viene. Entonces, si no cambia ninguno de esos valores, quiere decir que el periodo sigue siendo el mismo, por la primera ley del péndulo simple. O sea, que el periodo de un péndulo no depende de su amplitud angular. O sea, acá vemos 5 grados y acá vemos 10 grados. O sea, no importa el ángulo, siempre el periodo se mantendrá y será el mismo. O sea, al ojo vemos nosotros que la clave es la A de ánito, ¿no? Tal y como te estás dando cuenta ahí. Estuvo recontrafacilísimo ese problema. ¿Qué dice ese ánito? Claro, pero no tenías que pensar en nada. Solamente definir la que...